Cuatro adultos mayores del sector rural de la Florida recibieron de manos de funcionarios municipales teléfonos móviles y kits sanitarios, todo ello gracias al convenio firmado entre el municipio local y la fundación Conecta Mayor por intermedio de la campaña Vamos Chilenos y que la comuna beneficia a 746 personas de la tercera edad. Una de las beneficiadas fue Nelly Barrera del sector Las Lumas, quien indicó que este aparato les permitirá estar conectados con sus familiares, algo muy importante agregó en estos tiempos de pandemia, sobre todo al encontrarse su marido en un estado de salud delicado, lo que le permite además de comunicarse con su familia, comunicarse también con las instituciones de emergencia. Para nosotros en sí es una ayuda porque en este momento tengo a mi marido grave y eso nos sirve a nosotros, a mí, para llamar a mis hijos, a mis hijas, la ambulancia, carabineros al lado. Para mí es un regalo bastante bueno. Perfecto. Por lo que usted me dice entonces es un regalo bueno para poder mantener conectado. Para estar conectado con la familia, para no sentirse tan sola. El momento que estoy pasando es terrible junto a mis hijos porque mi marido está con un cáncer terminal. ¿Esto le permite estar con la familia en contacto? Exactamente. Esto me permite estar a diario con mi familia, con mis hijos que están afuera, en la Argentina y en Santiago. Un hecho que fue destacado por el concejal de la comuna de Osorno, Mario Troncoso, quien también valoró el trabajo realizado por el municipio para ayudar a los adultos mayores de la comuna. Es muy satisfactorio emocionalmente para nosotros, las personas que fuimos electas para servir a la gente, venir a visitar a esta familia, a don Luis Otero y a la señora Nelly Barrera, este matrimonio que ya cuenta con sus años dorados y que reciben esta ayuda de nuestro municipio, que siempre está preocupada de servir a la gente y sobre todo a quienes ya peinan canas. Así es que para uno es motivo de mucha satisfacción y mucha alegría poder venir, compartir con estas personas y entregarle una herramienta que le va a permitir en el futuro, comunicarse ante una eventualidad o ante cualquier situación que sea para ellos complicada. Hoy día también hicimos entrega de cuatro teléfonos celulares a cuatro adultos mayores de este sector y claramente que están muy agradecidos y felices porque esto les permite tener una comunicación directa en caso de cualquier situación de emergencia, ya que están indicados ahí los teléfonos más importantes en cuanto a seguridad pública, a recintos de salud primaria, hospital, carabinero y obviamente nosotros también a través de nuestros funcionarios municipales se les hace una pequeña capacitación a nuestros adultos mayores para que también puedan manejarlos de mejor manera. Los beneficiados con la recepción de un teléfono celular al minuto de la entrega reciben una capacitación total de parte de los funcionarios acerca del manejo del dispositivo, de tal forma que estos cuenten con las herramientas necesarias.